¿Hay algo en lo que un liberal libertario se oponga? Ya sean los temas polémicos como el aborto, la prostitución, las drogas... A ver, yo creo que de todos esos temas el más controvertido es el aborto. La vida. O sea, yo, digamos, estoy totalmente en contra del aborto. A pesar del libertario. No, no, justamente porque soy libertario. A ver, los tres derechos básicos de donde todo arranca es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. De hecho, la propiedad no existiría si no existiera vida. Pero tampoco existiría si no hubiera libertad. Porque, digamos, el fascismo, digamos, si vos eras dueño de la empresa, pero el gobierno te decía qué hacer, cómo hacerlo, qué presioner, lo cual era nominal, era nominativo, pero no tenías propiedad. Entonces, esa es la primera cuestión. Y si vos abortás y vos estás violentando el derecho a la vida. Pero ahí, digo, porque ahí además, entonces la mujer dice, no, bueno, pero yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Sí, vos tenés derecho sobre tu cuerpo, pero en realidad hay otra persona dentro tuyo. Y entonces, ahí, porque también estaría la discusión de decir, el padre de la criatura decía, sí, ¿y el derecho mío? ¿No? O sea, podría reclamar el derecho también, si fuera por eso. Pero no solo eso, sino que, además, la vida, la vida es un proceso continuo. O sea, es un, si vos querés, es un conjunto que es, digamos, cerrado, porque incluye los bordes, pero es continuo. Si vos, en alguna, por alguna cuestión, digamos, o sea, hubiera una discontinuidad, vos querés decir que entonces quedás muerto un rato. O sea, y la verdad es que, digamos, o sea, si esa discontinuidad fuera, digo, bastante prolongada, digo, te morís, o sea, no hay que, digamos, o sea. O sea, ¿y por qué hago esta reflexión de índole matemática? Casi hablando de la vida como si fuera un conjunto convexo que incluye los bordes, o sea, cerrado. Porque la vida es un continuo y porque entonces, ¿cuándo arranca la vida? Arranca desde el mismo momento de la fecundación. O sea, esa argumentación no es la semana doce. Eso es bullshit. Porque entonces doce semanas menos un segundo, entonces no existís. Y doce semanas más un segundo sí existís. Entonces, digamos, hay un salto discreto, hay una discontinuidad. Y la pregunta es, todos los que estamos vivos, ¿acaso no hemos pasado por las primeras doce semanas? Entonces, justamente implica una discontinuidad. Y por otra parte, supongamos que esa discusión no quede zanjada. Entonces, digamos, un grupo considera y tiene sus argumentos de que es de una manera y otro grupo tiene sus argumentos y cree que es de otra manera. En rigor, ante la duda, no vas a estar matando a alguien, digamos que es un concepto. Y después hay otra reflexión que también me parece agarrante, que dice, no, bueno, pero puede ser fruto de una violación. Entonces, la pregunta que yo le haría a quien dice eso, por ejemplo, si vos sos víctima de un tremendo delito, ¿eso a vos te acredita a que puedas matar a otros seres humanos? Y la realidad es que no. Entonces, en ese tema, el liberalismo tiene una respuesta muy clara. Es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Cuando vos lo planteas en esos términos, no hay error. El aborto es un asesinato. Tiene razón ese punto. Tiene razón ese punto.